con todo lo que es las microempresas, después tenemos el tema de la inversión en canales de drenaje, en recuperación de áreas que eran necesarias. ¿Qué es lo que se ha buscado en esto? Optimizar los recursos. Del 100% de los recursos, el 87% ha ido a inversión. Eso es importante decirlo porque eso obviamente ha ayudado bastante para que Santa Cruz siga avanzando. El otro tema importante es de que nosotros hemos tenido gastos corrientes que están dentro de los límites los endeudamientos, hemos tratado de ser los más cuidadosos para evitar de que mañana tengamos dificultades de flujo y de liquidez. También hemos tenido alianzas estratégicas con empresarios privados, ahí viene el crédito interno, con crédito externo vinculado con el gobierno central, programas de seguridad ciudadana como el Vox 110, donde estamos también poniendo nuestra parte, programas en el tema de salud que también se han hecho con otras instituciones. Y la verdad es que con la iglesia, con la policía, con el gobierno, con todas las instituciones y organismos multilaterales, hemos logrado consolidar este presupuesto que hoy se ya convierte en realidad en lo que es el beneficio a los ciudadanos. ¿Es uno de los temas, alcalde, que se va a tocar la intervención del BRC? Sí, ya estamos en la parte final del proceso judicial, ahora ya vamos a esperar de que la parte judicial nos dé ya los vistos buenos para comenzar a hacer ya el retiro de los cordones, para poder ordenar ese punto de la ciudad que está un desastre. El problema, el obstáculo que hemos tenido es el tema judicial. Ya ahora con esto nosotros arrancamos y podemos trabajar en todos los programas y desarrollo de lo que es la movilidad urbana del Santa Cruz. Ya está la ley también en el Consejo Municipal. Muy bien, ahí tenemos la palabra del alcalde Johnny Fernández, brindando detalles de lo que ha sido la rendición de cuentas. Gracias.